¡Felicidades! 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 Nos estamos movilizando los estudiantes de los colegios, los estudiantes de la distrital y de otras entidades, los trabajadores, los maestros, porque consideramos que ETB es patrimonio público, ETB es patrimonio bogotano y no vamos a permitir que lo vendan. Aquí no estamos solo haciendo presencia en contra de la venta ETB sino también estamos en contra del plan de desarrollo que lo que busca es vender toda la ciudad. Señor Castellano le exigimos que nos entreguen los estados financieros de la empresa. ETB es un patrimonio rentable que sostiene la Universidad Distrital, que sostiene las comunicaciones en Bogotá con una altísima tecnología, fibra óptica al hogar con 150 megas. Las utilidades en los últimos 15 años han sido superiores a 3.5 billones de pesos. Tiene 34 portales interactivos, en estos portales se capacitan a 750 mil personas, 437 mil 382 de estas han sido certificadas y son de estratos 1 y 2, esto quiere decir que ETB invierte en la comunidad, ETB aporta a la ciudadanía, ETB aporta a la educación y no vamos a permitir que nos quiten esto. Por historia lo conocemos que una transnacional no va a sacar de sus dividendos para invertir en la seguridad social y en el bienestar social de la comunidad, ellos vienen por lo que vienen. Adicional a eso, lo que está diciendo Peñalosa va a desmontar los subsidios del agua con ETB, sería tremendo. Tenemos empresas que operan en Colombia de servicios públicos que han sido víctimas de las privatizaciones y las alzas se ven automáticamente, la gente que se beneficia de esos subsidios también tiende a desaparecer todo eso. ¡ETB! 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 Existen unos fuertes compromisos del alcalde Enrique Peñalosa con las transnacionales, no solamente del transporte como el caso de Volvo o de las constructoras sino también el caso de las telecomunicaciones y las bancas de inversión. Entonces se está viendo también en Colombia una segunda ola de privatizaciones porque prácticamente Juan Manuel Santos, que no solamente hizo lo de Isagen, sino que avala la privatización de ETB, les interesa meterse en el mercado de la OCDE. Pero recuérdese, cuando se entrega ETB se entrega frecuencia en telecomunicaciones, capacidades satelitales, subsuelo, suelo y de verdad una infraestructura extraordinaria. ¡ETB! 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 Para nadie es un secreto que el monstruo de las telecomunicaciones en Colombia y a nivel mundial es Carlos Erlín, es nadie más que el tipo que viene a ver. Una transnacional de esa magnitud que venga a comprar una empresa como esta con tantidad de problemas, eso no nos cabe a nosotros los trabajadores. ¡ETB! El alcalde Enrique Peñalosa y el señor secretario de Planeación, igualmente que el señor presidente de la ETB, estos dos últimos que están involucrados en los papeles de Panamá Papers, pues están cometiendo varios errores legales y pánico económico. Uno, no podían darle una valoración a ETB vía plan de desarrollo porque tenía que mediar una banca de inversión y valoraron tampoco de 2.1 billones de pesos. Y eso es algo supremamente grave. ETB podría valer 5 o 10 veces más. Al día siguiente la acción se bajó, eso se llama pánico económico, atribuible al alcalde mayor y al señor presidente de la ETB. Las acciones penales tendrán que llegar. En segundo lugar existe una ilegalidad de fondo que viola la constitución y es que en el programa de gobierno nunca el candidato Peñalosa presentó la propuesta de privatización de ETB o de empresa pública alguna. Eso se llama engaño a la ciudadanía y se llama también violación de las normas. Si el consejo llegara el momento de privatizar ETB y votara en forma despavorable a los intereses de la ciudad, una acción popular tiene que venir. Adicional a ello, el presidente no quiere soltar presupuesto para poder continuar con el desarrollo de la empresa. Nos están robando las redes, nos están rompiendo los armarios para sacar las tecnologías nuevas, los equipos que hemos metido nuevos, pero es un vandalismo que es ajeno a los trabajadores y al sector y a la comunidad. La ciudadanía tiene que defender lo propio. Esto no es un problema laboral, solamente los trabajadores de ETB, aunque, afirmo, si los trabajadores no pelean con fuerza, los despiden a todos. En los encuentros ciudadanos, la ciudadanía tiene que abocar, examinar y rechazar la privatización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ahorita que se están examinando todos los planes de desarrollo local y reivindicar la posición del consejo territorial de planeación de Bogotá, que dijo no a la privatización de la ETB por las irregularidades que he presentado en este momento. Si el Consejo de Bogotá llegare a votar la privatización de la ETB, no queda más sino que la ciudadanía se levante en un paro cívico en todo Bogotá con la solidaridad de las organizaciones sociales y de los partidos y movimientos políticos consecuentes. ¡FM! 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 ¡FM!